Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Reyes, como siempre, estamos ya saben en... Nosotros somos Aguacolito y Aguacolito es la madre de todas las sidras, la verdad. Entonces vamos a hablar hoy con Angélica Alvarado que está con nosotros ese día para platicarnos precisamente de la Feria de la Sidra, de todos los eventos que vienen en Aguacolito, de cómo nos fue con el Tejocote, o sea, yo ya no puedo contar otra cosa que se hace en Huyacolito y tantas obras que estamos haciendo, estamos haciendo, bueno, estás haciendo, estás haciendo como en el municipal, Angélica, ¿cómo estás? Bien, gracias, pues un saludo a todos los que nos siguen a través de tu página y sobre todo pues invitarlos a la Feria de la Sidra que el día de mañana arrancamos y pues bueno, allá te esperamos, por favor. Allá vamos a estar echando el chupito de las sidras y broncas. Claro que sí, bueno. Puedes ir degustando de todos los sabores. Por una, por una. Va a haber natural, la que es comino tinto, de berries, de durazno, de muchas de las frutas que hay en la región van a poder encontrar más de 40 marcas, prácticamente pues participan alrededor de 30 casas sidreras. En total vamos a tener pues también más de 100 expositores porque hay un bazar navideño, hay artesanos, productos de Navidad y pues bueno, sin duda alguna también no pueden faltar los antojitos mexicanos que también van a estar presentes en la Feria de la Sidra. Porque tragones somos, ¿verdad? Y vamos a ir a ver seguramente también toda esta tradición que hay porque son muchas las familias las que exponen sus productos, que llevan años trabajando, que aparte no le vengan a engañar la sidra, las sidras de hueco. Efectivamente, tenemos más de 100 años de tradición. La verdad es que hay marcas que ya casi van a llegar a los 100 años y que pues bueno, ha sido una industria prácticamente familiar que se ha dado sobre todo a lo local, en cabecera y que al inicio pues se da mucho con este tema de la fruta de la manzana en Huejotzingo y en municipios aledaños como Chautzingo, Teotralzingo, que de esa zona se está pues de alguna manera trayendo toda la manzana a Huejotzingo para la producción de esta sidra y que sobre todo pues bueno, es la bebida emblemática no solamente, me atrevo a decir, de Huejotzingo, sino también del Estado. Del Estado. Entonces, a partir de este fin de semana, o sea, ¿estamos hablando de mañana mismo arranca? Sí, mañana arranca en punto de las 5 de la tarde, vamos a tener el corte de listón de esta feria, la exposición, el arranque también del encendido del árbol y vamos a tener la presentación de mi bandel mexicano para que se lleven sus botas y su sombrero. Con el cajimiro. Exactamente, sí, para que bailemos a caballito allá en Huejotzingo y sobre todo, pues bueno, en un ambiente completamente familiar. Oye, ¿y cómo te ha estado oyendo? Porque finalmente venimos de la feria del maíz y también la feria del tejocote. Hay muchos productos, Huejotzingo tiene enorme tradición de agroindustria y no solo eso, sino que le han dado este empujoncito a los empresarios de la agroindustria para que formalicen sus marcas, para que ellos mismos se hagan imagen, se hagan sus propios envasados. ¿Cómo les fue? Mira, la verdad es que bastante bien. Hemos ido haciendo estrategias de manera integral para los productores. O sea, desde darles insumos como fertilizante, pues otro tipo de herramientas, capacitaciones. En el caso del tejocote, este año en enero les dimos una capacitación para tema de agroindustria, para que pudieran producir mermelada, bebidas, ate, que fue lo que presentaron en esta feria del tejocote a través de una capacitación que hicimos con el tecnológico Huejotzingo, en el cual, pues bueno, como municipio nosotros aportamos para pagar esa capacitación y que también, pues ahorita ya hicieron su propia marca junto con la Secretaría de Desarrollo Rural, se llama Atex Fruit, que ahorita son productos de tejocote que también van a encontrar en esta feria de la sidra. La verdad es que en esta iniciativa, pues hemos buscado ayudar no solamente a nuestros productores a través de capacitaciones, herramientas, las ferias, sino también invirtiendo en infraestructura como lo que te comentaba del Camino Sacacosecha. Del Camino Sacacosecha, ¿no? Porque aparte, no sé qué pasa con Angélica, es verdad que no se puede estar quieta. Y apenas también hiciste una obra, un puente que conectó. Sí, pues es lo que te comento, ¿no? O sea, haciendo acciones de manera transversal, pero sobre todo integral, hemos también enfocado los esfuerzos en materia de infraestructura. Se llevó a cabo este año la inversión para el Puente de Tianguisol, que es un puente que por años los había pedido la comunidad, no solamente San Miguel de Santa María de Nepopualco, que ayuda a los productores porque, pues por mucho tiempo tenían que pasar, a tiempo antes de temporada de lluvia se quedaban atascados o a veces se los llevaba a la corriente del río, porque baja con mucha fuerza durante temporada de lluvias y que ahora, pues bueno, beneficia a todos nuestros productores de esas juntas auxiliares, pero también a la comunidad estudiantil de la telesecundaria y el bachillerato. Estamos hablando de más de 10 mil personas y que nadie, pues la verdad, los había pelado. Y esta inversión, que son 11 millones de pesos, la verdad resulta poco para todo el beneficio que va a generar para... Sí, la verdad es que ya cada vez están más seguros los productores, pero también los alumnos que son los que, pues de manera diaria, ocupan ese puente y además del camino Sacacosecha-Cenatesca que beneficia de manera directa a nuestros productores de Tejocote. Ahorita en esta temporada, que es la más fuerte, ¿no? Inician su cosecha a partir de finales de septiembre hasta principios de enero, que es cuando tenemos Tejocote. Tejocote de alta calidad, que también ya hay más de 70 huertas que están certificadas con el Comité de Sanidad. También fue un logro de este año haber llevado esta oficina a Huejotzingo. Esas oficinas antes estaban hasta San Salvador el Seco y que ahora, pues bueno, se benefician los productores teniendo al alcance esa oficina que les ayuda, pues, a estos temas de que sus huertas están regularizadas, revisadas, se capacitan, pues, de la inversión en obra de infraestructura. Hoy inauguró el Camino de Sacacosechas, que es una inversión también de una primera etapa. Este año estamos invirtiendo casi los 10 millones. Vamos a llegar a tres etapas invirtiendo un poco más de 20 millones con recursos propios y que, pues, ayudan a nuestros productores. Que si usted se pregunta, porque también, pues, no va a decir eso del Camino de Sacacosechas, que la verdad es que era algo que estaban solicitando mucho los productores y que año con año se necesitaba y que ahora les está aligerando. Y, obviamente, juega mucho más productivo el campo de Huejotzingo. Sí, y hacemos acciones de manera integral, ¿no? O sea, como puedes ver, hemos atacado el tema de los incimos, fertilizantes, herramientas, también huida y lavando con el gobernador, que ha apoyado mucho el campo poblano. Y que mucho, pues, y se lo agradecemos muchísimo, porque al final que tengamos un gobernador muy preocupado por el tema del campo nos ayuda a que podamos sumar esfuerzos y, sobre todo, apoyar a más productores, el tema de la inversión en infraestructura, como este, Caminos de Sacacosechas, en puentes, están haciendo transacciones también en materia de capacitación. Hemos capacitado a los tejocoteros, a la gente, a productores apícolas, o sea, es decir, todo el tema de la miel. Hoy ya encontramos productos que hoy también han sido productores asesorados por SDR, por la UTH, por la Secretaría de Economía, para que puedan ya tener una marca, para que puedan tener una presentación mucho más exitosa de sus productos. Sí, productos certificados, como dices, no mía, ya de vera. Y ahorita con la SIDRA, este año cerramos ya con una firma de convenio con el Centro de Investigación y Veo, Tecnología de Tlaxcala, que nos están ayudando con la denominación geográfica. Esto nos va a ayudar a que nuestros productores en Jotzingo no solamente tengan esa certificación y respaldo a decir que la mejor SIDRA se produce en Jotzingo, pero la de mejor calidad también. Y aparte, hay muchos sabores, ¿no? Tenemos de Blueberry, de... Bueno, prácticamente hay de pera también. Sí, tenemos de Miraz, ¿no? Pero ahorita la innovación es este de Berries, que está buenísima. Nos invitamos a que mañana nos acompañen en el mundo de las 5 a la inauguración. Me voy a ir a surtir para la Navidad, tú. Sí, pero ten cuidado al momento de que andes por allá. No te vayas a caer. Ya sé, ya se hizo famoso mi caída, gracias. Sí, la verdad es que tenemos, pues, insisto, ¿no? Más de 40 marcas, en total 100 expositores, entre el bazar navideño, los antojitos, los artesanías, sobre todo los cidereos. Oye, pero aparte de todo esto, hay algo que siempre ha sido muy probable desde con la Administración, porque consigo, había ciudad de aprendizaje. ¿Cómo van con este proyecto? Sí, ya ves que nos encanta, ¿verdad? Estar en varios rubros. A poconectas, ¿no? En ese sentido, la verdad es que ha sido para mí, pues, una experiencia muy buena el pertenecer a esta red de ciudades del aprendizaje. La verdad es que, y te podría decir, me apaciendo todo el tema educativo, y que lo hemos ido articulando con nuestras políticas públicas enfocadas a las niñas, niños, a los jóvenes. Hace dos días, perdón, fui a Querétaro, donde hicieron su ceremonia, el alcalde de allá, Luis, que hizo su ceremonia donde presenta. A Querétaro ya tuvo una nueva ciudad del aprendizaje. Se incorporaron a la red este año, junto con Pachuca, también con General Escovedo de Nuevo León, que son tres ciudades que se anexan a las siete que ya estábamos. Hay que recordar que tan solo hace seis años solamente eran dos ciudades. Arrancó Ciudad de México y Atlixco. Hoy, en Puebla, somos el estado que más ciudades tiene. Además de Atlixco, está la ciudad de Puebla, capital de Camachalgo, Huecoxingo. Está Mineral de la Reforma, también de Hidalgo. También está Santiago, Nuevo León. Y, pues, bueno, con estas nuevas tres, sobre todo ciudades como Pachuca y como Querétaro, capitales. Son muy importantes, ¿no? Y no son de las que también están en el tema económico, pues, muy a la vanguardia. Y que, pues, bueno, teniendo a Ciudad de México también liderando este asunto, pues, eso refuerza la red mexicana. Yo soy la presidenta también. Hay mucho comercial. La red de ciudades mexicanas dentro de la red de UNESCO. Y que, pues, México es quien tiene más ciudades de aquí de Latinoamérica. Obviamente, pues, queremos ir sumando más ciudades. Eso depende también del comité de UNESCO. Sin embargo, pues, bueno, estamos, la verdad, liderando en ese asunto en Latinoamérica. Obviamente, hay ciudades como las coreanas, que son más de 40 que participan dentro de la red de UNESCO. Y, pues, bueno, ya nos faltan menos. Pero estamos de acuerdo que sirve para proyectar a los próximos de una manera súper positiva. Y, aparte, también a proyectar el país como, pues, preocupados, ¿no? Por el aprendizaje de nuestros niños, del crecimiento de los adolescentes, ¿no? Y, pues, prácticamente es otro de los puntos que también ponen en el mapa a vos. Sí, porque la verdad es que el tema educativo y de aprendizaje hemos hecho una política transversal en todos los temas. En cuestión de prevención del delito, seguridad, mujeres, el tema educativo en el campo, ¿no? La verdad es que hemos implementado las escuelas del campo que ahorita también el gobernador lo trae muy marcado en todos los municipios. Entonces, pues, la verdad, eso lo he presumido, ¿no? Puebles de los estados donde el gobernador se preocupa mucho por la capacitación de los productores y que también nosotros en su momento en una iniciativa de los productores mismos desde el 2019, pues, ya también lo traemos, ¿no? Y que empata el tema estatal. En el tema de las niñas y los niños, ahorita tenemos el programa de la Escuela Nos Espera, que es un programa para recuperar a todos esos alumnos que desertaron y que ahorita no han regresado a clases, pues, prácticamente estamos yendo casa por casa. Ahorita está entrando la comunidad de Nepopualco, Santana Charmin Milulco, la meta es regresar a 500 alumnos de educación básica y que aquellos que, bueno, revisemos su expediente en un tema económico, nosotros los vamos a becar como municipio. Esto también se suma a las becas Benito Juárez de gobierno federal. Y en el tema de las universidades, pues, presumirte también, ¿no? Que tenemos nuestras becas de excelencia, tenemos, por lo menos en nuestro primer convenio que hicimos con LONCLAP, ya 12 becados al 100%, becados de excelencia, es decir, chicas y chicos de Huejotzingo que tienen promedio de 9, 5, incluso de 10 cerrado, que, pues, ya prácticamente, este, el siguiente año salen la primera generación de becarios en la UDLA, son dos los que se gradúan el siguiente año y que, pues, bueno, agradecemos a todas nuestras universidades que se han sumado, UVP, UVM, Tecno Oriente, este, Universidad Cuauhtémoc, la UMAJ, entonces, son cada vez más los aliados que se están sumando con Huejotzingo para este tema de apoyo económico y becas y que es en torno a la cuestión de Ciudad de la Preta. Estaba comentando esto de ir como tocando puerta por puerta en las comunidades para saber los niños que tanto han regresado, ¿fue por pandemia la decepción o es, o qué es? Sí, sí tiene que ver mucho con la pandemia, la verdad es que la matrícula de los alumnos de educación básica, antes de la pandemia estábamos hablando de una población alrededor de 20 mil alumnos, ¿no? Es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y ahorita notamos una deserción de un 13% que se redujo la matrícula, es decir, estamos hablando de 4 mil alumnos, ¿no? Que no regresaron a clases de este ciclo escolar. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, encontramos un área de oportunidad para apoyar como ayuntamientos, ¿no? Muchos de los debates que hemos hecho de Ciudades del Aprendizaje es, pues, como alcaldes, tomar un rol cada vez más activo, no como muy pasivo en el tema educativo que generalmente corresponde al Estado o a la federación, exactamente, sino que también nosotros contribuir con programas, obviamente, bajo medidas de respeto y lo que podamos hacer, obviamente, como alcaldes, ¿no? Porque hay cosas que siempre van a ser competencia de los otros dos órdenes de gobierno, pero, pues, sumando, ¿no? O sea, el tema digital ahorita, pues, tenemos que seguir ayudando a cortar la brecha digital, las capacitaciones a los docentes, que también ya buscamos becas para ellos en maestría, con el CIESAC, que también les mando un saludo a mis amigos. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que hacer en el tema educativo y que no podemos quedarnos de brazos cruzados los alcaldes. Claro, oye, y hablando de quedarse con brazos cruzados, por ahí me contaron, no sé si lo quieras tú comentar, que hay un tema de robo de tierra, ¿es cierto? Sí, la verdad es que tengo reportes de... Sí, es de veras. Tengo reportes de la comunidad, sobre todo del ejido de Atezcac, que además de la tabla clandestina y también el robo de tierra para viveros, pues, se está acentuando muchísimo. Entonces, ahorita, pues, bueno, vamos a impulsar ya un operativo propiamente, vamos a sumar a Guardia Nacional para evitar ese robo no solamente de los árboles, sino también de la extracción de tierra que se está dando allá en el... Porque yo no pensaría, pues, llegaron con sus chivas y ya casi, casi, acordonaron paracaidistas, pero no, es tierra, tierra en bultos las que se están robando para otros. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, también eso nos preocupa porque al final del día Huejotzingo depende del tema agrícola y sobre todo, pues, del tema de agua, ¿no? Entonces, pues, si hay no solamente la tala clandestina y el tema también del robo de tierra, pues, eso nos va a perjudicar en el mediano y largo plazo. Entonces, pues, si están viendo este bonito, esta bonita entrevista, eviten, eviten, yo sé que hay muchos productores que de repente, pues, ven ahí el terreno solito y creen que con eso, pues, van a sacar un billetito. Mejor no lo hagan porque de verdad esto es delito federal. Sí, exacto. Son delitos contra el ambiente y entonces, mejor advertirlo porque también luego lo que ocurre es que mucha gente desconoce los lineamientos legales, pero también no nos escudemos en eso y qué bueno que ya están tomando, están tomando plata en el asunto. Sí, exactamente. Digo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que mantener el orden, sobre todo, porque no solamente se da en esos rubros, hay en otros donde hay gente que se quiera aprovechar para, pues, meterse a actividades, ¿no? O sacar ventaja. Exactamente, se da en este tema del campo que a lo mejor uno diría, ay, ¿quién puede estar preocupado por el plata, la de árboles? Pues, nosotros sí, ¿no? Porque al final, luego, también depende del tema agrícola y juntas auxiliares como Atezca. En el tema del transporte también, ¿no? El otro día, revisando, también había una ruta que de manera clandestina ya quería operar, revisando la información también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos demos cuenta que, pues, estaba de manera irregular, entonces, pues, siempre hay que estar al pendiente, ¿no? Y sobre todo... Y acá, ¿no? Sí, y también decirle a los vecinos que cuando vean algo, pues, anormal, pues, que se acerquen a reportarlo, ¿no? Pero bueno, ya saben, recuérdenos tus redes sociales para que sigas conectada con toda la gente y vean también todo lo que se va a hacer en Guajotzingo porque hay un montón de cosas y estén muy pendientes. Los esperamos, pues, no solamente en Guajotzingo, a través de Facebook, Angélica Alvarado Juárez, igual en el Twitter, para que, pues, nos sigan todas las actividades que tenemos, la cartelera de la Feria de la Cidra, mañana me llevan del mexicano dentro de una semana Grupo Liberación, va a estar Teo González en 15 días más, tenemos el desfile navideño, el concierto de Navidad con la Sinfónica. Ah, eso va a estar padrísimo, la Sinfónica está genial. Sí, la verdad es que es un grupo de jóvenes talentosos que, pues, ha ido creciendo, ¿no? La verdad es que es uno de los conciertos que ya se está haciendo como tradición en Guajotzingo junto con el Coro Municipal, el Mariachi, luego también lo invitamos, pero ya también tenemos Mariachi Municipal. Entonces, la verdad es que es una de las tradiciones que estamos, pues, ya marcando en Guajotzingo el concierto de Navidad. A mí también lo vería que le gusta mucho la música. la verdad es que también me aviento el comercial, agradecemos al gobernador porque nos va a donar instrumentos para la Sinfónica, incluso, pues, bueno, él ya tiene también como tal cosa, ya conoció, ya vio cómo tocan los chavos y que también se está sumando a esta iniciativa. Qué bueno. Pues, sí, vamos a estar entonces pendientes de todo lo que venga de Guajotzingo y acuérdense, todo el fin de semana y la próxima semana con la Feria de la Sida. Vaya a abastecerse, viene Navidad, ya sabe que los tíos luego son buenos para, tenen garganta de lata y fomones para empinar el todo. Entonces, cómprese un buen, su buen cargamento de cidras en hueco. Y conservas. Allá hacemos unas excelentes conservas de frutas. Hay una que es el mix que trae, pues, no solamente tejocote, durano, piña, higo, que nada más pones un litro de agua con canela a hervir, le vacías tu mix de frutas y ya tienes un delicioso ponche. Mira, y un poquito de piquete y ya estamos, ya estamos para la cortada. ¿Vas a decir que soy un alcohólico? Con licor de tejocote, la verdad es que me sorprendieron mis productores, hace casi 15 días en la feria, yo esperaba encontrarme más postres, antes, la verdad es que todos me ofrecían mucho el tema de los licores y vimos un área de oportunidad el siguiente año de hacer una feria de licores porque, pues, ayer, o sea, vivimos mucho de las frutas, entonces, para que después conozcan el licor de tejocote, el de chavacano, el de berries, que también ya se está haciendo, de capulín, que también, pues, es una, quien no conozca el capulín, pues, sabrá que es muy parecido a la cereza, pero, pues, bueno, digamos que es nuestra cereza mexicana, ¿no? hay muchas cosas que podemos hacer, yo creo que esa es una de las siguientes ferias que voy a impulsar el siguiente año, esperen, pero bueno, esperenla y sigan pendientes también de toda la información, ya saben, las redes sociales de Angélica, también las redes sociales oficiales de Ojo 5 y en las de Periódico Central, arroba central puebla, arroba la página negra MX en Twitter y también arroba revista rayas en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ya estamos en todos lados, entonces, sigan pendientes de la información, muchas gracias y, ya saben, vamos a estar bien pendientes de toda la información fin de semana. Gracias.